Gracias, gracias. ¿Quién sabe? Es que hay que comprar medicina. Bien, 120, 140. Paletas payasco, tamarindo, gomitas. Pues ya con eso ya le cansa por irse a descansar a la mitad del día, ¿no? ¿Ustedes qué venían con ella nada más apoyando o trabajan con ella? No, es que fue por mi hijo a la escuela. Ah, ¿su hijo? ¿Y es su esposo? Sí. Ah, bien todos. ¿Cómo se llaman? Cuénteme. ¿Cómo se llama usted? Yo, Itzel. ¿Itzel? ¿Qué vende? Cuénteme. Eh, paletas payasco, tamarindo, gomitas, este, pelones, paletas, chicles. Más o menos, ¿cuánto le saca todo a la venta hoy? Pues como ya voy tarde porque tuve junta en la escuela con mi hijo, pues no creo terminar. Más o menos, si los vendiera. Pues unos 450. ¿Unos 450? ¿Y ya con eso ya se va a su casa? Pues yo, yo, bueno, quién sabe, es que hay que comprar medicina. Una calcor de 30 y vale mil pesos. Esa cuesta mil pesos. Y sí, y la tengo que comprar para el día sábado. ¿Para el sábado? Pues lo que voy a vender el día de hoy, en este rato, a lo mejor. En este rato vendemos 250. Ok, entonces, ¿sabe qué? A mí me gusta mucho esa paleta payaso. Necesito que me venda dos. Sí. Ok, estas dos paletas payaso, ¿en cuánto me las va a vender? En 20 pesitos. En 20 pesitos. Vamos a pagárselas 10 veces más, o sea, 200 pesitos, ¿cómo le parece? Sí. Sí, está bien. ¿Está bien? Mire, no traemos mucho porque la verdad, pues todavía el canal no es muy grande, pero ya que el canal sea bastante grande, nos vamos a poner las pilas. Vamos a contarle. A ver, porque vamos a seguir apoyando a la banda, ¿va? A ver, agárrenme hasta que lleguemos a 200. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 pesitos. Y le pago las paletas. ¿Cuánto me las dio? En 20. 20 y 40, mis dos paletas. Muchas gracias, ojalá y venda pronto. ¿A qué se dedica aparte de esto? ¿Solo a vender? Solo a vender. ¿Cuántos años tiene usted? Cuénteme. Ay, a los años ya. Ay, ¿y vendiendo? Vendiendo 10. ¿10 años vendiendo? Va a ver que le va a ir muy bien. Pues ya con eso ya le alcanza a poder irse a descansar a la mitad del día, ¿no? ¿Puedo irse más tempranito? Pues sí, un poco más temprano. Hoy voy, le agradezco mucho que nos apoye. Sí, muchísimas gracias a usted. Aquí vendiéndonos las paletas. ¿Dónde vive usted? Aquí, en laboratorios. En laboratorios. Estamos en Ecatepec. Y bueno, pues quiero agradecer a toda la gente que como siempre apoya al canal y vamos a seguir apoyando a la gente. No se llama apoyar, se llama alivianar aquí en Ecatepec. ¿Cómo se dice? Alivianar a la banda. Bueno, alivianamos a la banda. Muchas gracias, doña Excel. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, pues estamos muy contentos de haber podido apoyar a alguien en Ecatepec. No se llama apoyar, se llama alivianar a la banda. Y bueno, los invito a que se suscriban a mi canal. Recuerden manita arriba, compartir, suscribirse. Y como siempre, nos vemos. Saludos desde Ecatepec, porque hoy nos tocó alivianar a la banda en Ecatepec. 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 Gracias.